¡Suscríbete al canal! Bueno, hace tiempo que no enseño, pero gratis no te va a salir, te va a gustar. Si la historia nos ha enseñado algo, es que no existe el hombre perfecto. Ni tampoco todas las mujeres son iguales. ¡No te conviene! Sí, 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 estoy seguro que no soy su tipo y tampoco soy el hombre más guapo del mundo. Colón. Este loser. ¿A quién me embarazaste, ¿verdad? A nadie, huevón, si estoy con Fátima. Ese que pendejo era yo. ¿Tú crees que tú y tu prima puedan pagar la suavina de ida? ¿No estás de viaje ese colón? ¿Cómo has crecido? Tú también, maestro. ¿Con la boca? ¿Qué te pasa, apestoso? No, todo este tiempo he estado con un inmaduro. Quiero que no digas una sola palabra, ¿me entendiste? Te voy a ir, pero entro y salgo, ¿ah? Ay, ¿por qué siempre tienes que decir eso? ¿Qué? ¿Charlotte? Averígualo tú solito. Él ha escrito a su Instagram, a Facebook, a WhatsApp y no me contesta. Ese payaso lo tienes que remojar, viejo, porque si eso se te puede malograr, ¿eh? No hagas el ridículo, no te va a contestar. ¿Quién eres? ¿A Walter Mercado? ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que saliendo en Grease, en Pulp Fiction... Se supone que éramos novios, ¿no? Sí, eran, tú lo dijiste, eran. Y ya, ya. Así que inicié una investigación exhaustiva sobre el tema. Por eso inventé un manual que contiene todos los tips y lograr así que ellas se enamoren de ti. Siempre he pensado que la seducción es como un juego de ajedrez. Para ganar una partida se necesita tener una estrategia. Por eso juega siempre a ganador. Acércate a la más bonita y sácalo a bailar. Y recuerda, un Casanova nace. Te voy a hacer volar a pedazos, son mierda. Pero también se hace. ¡Suscríbete al canal!